Música Encontré una plaga que tengo que eliminarla completamente ya les voy a decir de que se trata y en cuáles plantas están para que ustedes hagan lo mismo así que les invito a ver el video completico para una mejor comprensión y por supuesto les invito a suscribirse al canal y dejar su dedito arriba indicando que les gusta y no olviden de compartir los videos y activar la campanita continuemos entonces con lo que sigue bueno amigos miren todo esto habían vincas no sé si es por cuestión de las lluvias ok pero les cayó un hongo claro que haya de por sí les da un hongo que se llama negrilla les da en el tallo y eso es bastante complicado para ellas eso les trae la muerte y una forma que tenemos que nosotros es actuar rápidamente y es esto miren primero se van poniendo así me disculpan porque ya estaba trabajando tengo las manos sucisimas yo sé que algunos de ustedes ponen problema por eso pero yo estoy trabajando en la jardinería y uno se ensucia las manos no me gusta utilizar guantes no sé trabajar con guantes amigos bueno miren miren cómo están recuerdan que todo esto estaba lleno de vincas estaban preciosas pero miren cómo quedaron quedaron en nada y las que quedaron por aquí bueno las otras ya las arranqué y estas quise mostrarles de qué se trataba porque luego se van a preguntar qué hice con las vincas entonces es esto que les va dando esta cosa así amarilla esa también ya se había acabado miren este coso negro no sé si a ustedes les ha pasado con sus vincas miren da esta enfermedad esto esto es una negrilla un hongo que da en el tallo y a veces pues nosotros por hacer más simplemente cortamos la rama como dándole una oportunidad a la planta ¿verdad? pero pues es bastante complicado cuando tenemos más vincas miren usted sabe que no me gusta tener mis plantas enfermas a veces me gusta darle oportunidades pero la verdad no he encontrado con qué eliminar esto miren se resultan así como quemadas como si fueran quemadas pero eso es un hongo miren como se van acabando algunos de ustedes también me han escrito y me dicen que qué pueden hacer con sus vincas ya les voy a decir qué podemos hacer en mi caso ya les voy a mostrar yo no corro el riesgo con estas plantas de tenerlas así enfermas en mi jardín porque eso también perjudica las otras plantas bueno amigos me da pesar y todo porque ya hayan botado bastante semilla y pues espero que nazca por allí pero pues ustedes saben que venga les muestro esto para que yo sé que algunos de ustedes me van a decir que les hubiera dejado pero pues la verdad no puedo porque miren esto esto la esto continúa y si yo no desarraigo eso de mi jardín hay otras plantas que también les da esta misma enfermedad y ahorita les voy a mostrar porque acabo de ver otra planta con lo mismo a ella le ataca como les digo esto que es se llama negrilla en el tallo o también le llaman hongo de tallo hongo negro de tallo entonces el remedio y la solución para esto ay gas cogí una babosa guácala vamos a lavar guácala me da un asco las babosas bueno amigos la solución para ello es esto eliminar las plantas de raíz sacarles les voy a sacar todo el sustrato porque pues tampoco voy a perder ese sustrato antes yo cogía y botaba el sustrato también lo tiraba por allá al lado de un caño al lado de un río cuando hubiera césped cual lo tiraba pero entonces no el sustrato está muy costoso y ahora les voy a explicar que voy a hacer con él esto miren usted dirá pero pues nomás era una partecita esas plantas estaban bastante grandes pero van quedando reducidas y la verdad pues no me voy a arriesgar a que otras plantas se contaminen entonces lo que voy a hacer es sacar y luego lavar muy bien las macetas para desinfectarlas miren el sustrato y es que también está lloviendo muchísimo amigos pero pues esto no es por la lluvia esto realmente no es por por lluvia ni nada porque otras veces que no ha estado lloviendo tanto miren como están de feas otra vez que no ha estado lloviendo tanto también les ha dado lo mismo y a ella le da como le digo esta enfermedad que es ese hongo negro de tallo y también le da otra cosa que se llama oidio eso es un polvo que le da que le da a las a las vincas le da a las hojas es un polvo como cenizoso no sé si usted lo han llegado a ver entonces miren ahora todo esto todo esto estaba lleno de semillas porque le ha caído bastante pero les cuento pues que esa semilla se alcanzó a caer antes de que de que le diera la enfermedad pues van a nacer bien las plantas pero si hubieron semillas se cayeron cuando ya tenía ay vean tiene hasta hormigas ay imagínense aquí se ven purecitas miren como llevan los huevitos allí pero pues con pesar y todo pues también tengo que eliminarlas ahora voy a acabar de sacar las otras miren todo esto miren parece que le habían echado agua caliente aquí habían dos dos plantas dos señoritas vincas recuerden que las vincas ellas la verdad cuando no sé si cuando están sembradas que a veces uno encuentra muchas vincas por ahí en la calle hay muchas como en los jardines pero están en tierra en tierra firme no sé si será que no le da esa plaga será que solamente le da cuando están en maceta la verdad no sé no sabría decir lo cierto es que uno a veces por allí nacen como en medio de la carretera y el andén no sé si ustedes han visto han tenido la experiencia ellas nacen así y como que cuando uno las cuida tanto como que no sé qué pasa pero ella lo que les quiero decir es que son de pleno sol son de pleno sol esas señoritas miren aquí hay otra miren cómo van quedando bueno ahorita les sigo mostrando qué va a pasar con este sustrato bueno ese es el sustrato que me salió de esas cuatro macetas apenas pero pues lógicamente por acá tengo muchas macetas más también están llenas de de sustrato quiero mostrarles miren está bastante bastante mojado porque pues anoche llovió entonces está está saben que él está base de tierra de capote cascarilla de arroz esto de coco triturada por aquí hay una amiga que no es mi amiga miren una lombricita vamos a tirarla aquí en el césped bueno y también tiene hormigas lo que vamos mira otra por aquí entre más podamos sacarle estas señoritas pues mucho mejor lo que yo hago para desinfectar en el caso cuando tiene esta este hongo es que cojo ya sea que yo coja y licue una penca de sábila licue una penca de sábila que es esa que está por allí bueno retorearon los perros de la vecindad esta es la sábila o aloe vera yo la licue muy bien polonio no la licue muy bien y mojo todo el sustrato pero para ello tengo que dejar que este sustrato se seque por eso no lo puedo hacer ahora pero entonces les voy a decir como lo pueden hacer ustedes cuando el sustrato esté completamente seco que ya esté seco seco sequito entonces ustedes licuan una penca de sábila y cogen una ponchera como esta y embeben todo el sustrato con eso bueno esos perritos se torearon embeben todo el sustrato con eso y lo tapan con un plástico y lo dejan ahí a la interperie para que él sude y ahí va matando todos los hongos va matando todo lo que lo que pues parásito mata todo lo que tenga pues el sustrato que sea dañino para las plantas o también si no tienen sábila pueden coger esto aquí le tapo esto miren vinagre blanco pueden coger vinagre blanco yo compro aquí por galón miren y también preparan agua para esta cantidad de tierra que hay como aquí como un bulto bueno los perritos no estaban esperando que se calmaran los perros pero no quieren calmarse entonces para este bulto de tierra supongamos que hay un bulto de tierra van a coger medio litro de este vinagre vinagre blanco medio litro y lo van a colocar en un litro de agua y con eso van a mojar el sustrato si usted ve que todavía no queda muy mojado pues le echan más y van a hacer lo mismo eso con tal de recuperar este sustrato que tiene hongo aunque pues en esta ocasión el hongo no estaba dentro de la de la no estaba en las raíces sino en los tallos pero pues lógicamente tenemos que eliminar y curarlo por precaución yo sé que de pronto este sustrato no él no lo tenía la enfermedad no está en las raíces miren la plaga no estaba en el tallo de la raíz miren no tenía estaba en los tallos los tallos por acá no en el tallo de la raíz pero pues de todas maneras amigos es mejor prevenir que lamentar como les digo no lo voy a hacer yo ahora porque el sustrato está bastante húmedo entonces pues de nada me serviría verdad acabarlo de empapar más por acá también tengo otras que tengo que sacarlo y hacer lo mismo bueno voy a mostrarle también otras plantas que tengo que también las voy a aprovechar y ya que estoy sacando todo esto también voy a sacar esas plantas que no que están feas bueno por aquí hay otra planta esta planta también pues mire ya han volado vincas semillitas de vincas por toda parte esta plantita pues también no sé no le veo voy a ver si tiene hongo ese mismo o qué será esto esto parece que fuera lo mismo pero no parece parece que dicen ustedes será será lo mismo será que le doy otra oportunidad voy a que mire que la verdad no sé si será lo mismo o qué voy a ver ah ah no si también está bastante feo mire otro que también se mejor se salió quebró también también ay mire mire la tanda de hormigas que tiene si ven esta si este sustrato si lo voy a tirar para afuera para a un lote vacío que hay porque tiene demasiadas demasiadas hormigas miren ahí se alcanzan a ver y le cuento que para eliminar las hormigas así como están estas de de muchísimas de bastante es bastante complicado entonces no voy a correr el riesgo sino que lo voy a lo voy a botar de una vez bueno ya lo boté miren al duque polón y sultana alejandro donde están están disfrutando del solecito porque todos estos días ha llovido una cosa increíble miren el polón buscándole juego al otro estamos en recreo amigos duque polonio bueno miren otra planta que está como por lo mismo es esta señora o este señor pudor también tampoco lo voy a botar más corriente miren ah no es que ya no estaba era ni nada este este no tiene plaga no tiene plaga pero ya estaba feo entonces como que no está ocupando una maceta por gusto y el sustrato vamos a ver qué tal está el sustrato así tenía hormiga esta es como muy embebidas pero como les digo es por cuestión de las lluvias pero ustedes saben que ese sustrato drena bastante sino que apenas escampora ratico voy a ver cómo está está bueno está desmojado pero no tiene hormigas también lo puedo echar con el otro que le saqué de las vincas no tiene nada de hormigas ni tiene tampoco lombriz bueno por aquí viene otra eso es un geranio es un geranio miren cómo está bueno esto sirve como apodar un poquito no sé porque mi esposo le encantan estos geranios la verdad no no le he cogido yo como el tiro a estos señores no sé qué pasa y los tengo a media sombra me encanta el aroma de ellos me encanta bueno déjese así dejémoslo aquí está bueno le quité eso y parece que quedó bonito no sé demoró otra oportunidad me provoca colocarlos al sol amigos qué hago los tengo a media sombra será que los pongo al sol los voy sacando gradualmente que me aconsejan les muestro otro que está por acá también que está como bien reongo estuvieron muy bonitos hasta que no llegaron las lluvias pero llegaron las lluvias y se pusieron así pero mire no sé qué me aconsejan denmelo un consejo miren un sultán como se goza ya no es el sol voy a quitarle esta vara floral que ya como que terminó me encanta me encanta me encanta el olor miren bueno ahí ya quedaron como que como que un poquito más bonitos bueno cuando yo me pongo en estas a veces quiero sacar todas las que yo vea medio feitas pero como que no hay más ah miren el árbol de navidad en esas fechas está completamente verde por ahí en octubre noviembre ya va a comenzar lo podo yo nuevamente ahí en octubre yo lo podo completamente y él cuando ya retoña retoña para diciembre y ya retoña rojo yo se los mostré verdad miren bueno estas están hermosas bueno estoy buscando más plantas por aquí para ver cuáles están feas venga les muestro algo y son todo esto amigo por aquí tengo muchas plantas para transplantar las compras que hicimos me encanta me encanta esta begonia miren esta begonia plateada es una begonia plateada una begonia res plateada es hermosísima bueno en el próximo video les voy a hacer el trasplante de todas estas hermosas señoritas miren más todas las que tengo allá en esa mesa tengo bastante para trasplantar allá tengo macetas listas ah miren también tengo para trasplantar allá esto bueno amigos creo que esto fue todo por el video de hoy no encontré así como más plantas para sacar ay para tengo una que también tengo que trasplantar miren es esta miren que hermosura ay no esta sí que está fea esta está feísima pero esa voy a hacer algo con ella ya les muestro después miren este color de esto miren que belleza apenas están abriendo porque apenas va a salir el sol está saliendo el solecito miren este ramillete este este color tan hermoso bueno amigos ahora sí me despido recuerden el consejo que les di el día de hoy cuando ustedes vean sus vincas así lo que deben de hacer es sacarlas no malgasten el tiempo allí tratando de reanimarlas porque realmente ya no se reaniman todo eso también de ahí lo voy a sacar me queda espacio y como les digo aquí tengo nuevas bases otras bases todo esto vamos a remodelar el jardín y las señoras veraneras dejaron de florecer porque con las lluvias bueno se le caen bastante las flores a las plantas pero también ellas tienen una época un tiempo ellas mantienen florecida 15 días y 15 días no lo que tengo que hacer con ellas es podarlas quitarles todas esas ramas hacerles una buena poda fertilizarlas pues ese no les muestro porque pues yo ya les he hecho un video acerca de que se hace con ellas verdad entonces pues sería como repetirles lo mismo bueno amigos esto ha sido todo por el video de hoy espero que les haya gustado muchísimo que pongan en práctica este consejo no pierdan tiempo con las vincas sale más fácil limpiar el sustrato y comprar nuevas vincas realmente porque pues esa negrilla que le dan el tallo esa negrilla no no se quita eso no quita y más si le caen la raíz peor me encanta este color de esta flor amigos miren es hermosísima ahora sí que estén muy pero muy bien y nos vemos en un próximo video un próximo video